Hablando de la cadena alimentaria, Uri, a mí me da una inmensa pena, creo que es un problema resolver la cuestión de, digamos, la compasión con los demás seres vivientes, ¿no? Los seres vivientes. Es un problema que yo no he resuelto, francamente. No hay nada que justifique la crueldad innecesaria con ningún ser viviente, planta, animal o humano. Por supuesto. Pero bueno, el hecho concreto es que ahora estamos en la cadena. Ha sido siempre así. Tú miras en cualquier jardín y de los ecosistemas tienes garras y dientes. Asómese en la hierba con una lupa y todos se comen a todos. Es una cosa tremenda. Ahí están los hongos, las bacterias, los virus. Hay una guerra invisible sucediendo hace eones, eras geológicas. Es decir, miren, una tercera parte de las bacterias de los océanos muere cada día ultimada por los bacteriófagos. O sea, hay virus que liquidan a una de cada tres bacterias en el océano todos los días, todo el tiempo. Así que hay una guerra en los ecosistemas. Es un proceso muy difícil. Es muy cruel como hemos lidiado con los animalitos, como hemos sojuzgado a otras especies. Pero bueno, a nosotros nos comían también y hemos estado en ese balance, ¿no? Yo creo que hace falta un mundo más consciente. No sé bien cómo resolverlo. Idealmente tendríamos que comer esas sustancias en la proporción correcta sin que haya sufrimiento de por medio, ¿no? Al menos aspiracionalmente. No sé si va a ser posible, pero podríamos probar. Y en definitiva está por ver si vamos a sobrevivir como especie nosotros. Porque estamos acercándonos a un punto donde tenemos mucho poder y menos conciencia que poder, ¿no? Se entiende eso. Tenemos más poder que conciencia. Me refiero al uso del átomo, las comunicaciones, etc. Y estamos complicados. Estamos complicados. Como ya seguro notaste, en medio de la superpoblación típica de la explosión esta tumoral de la humanidad en la Tierra, ya vienen cayendo todos los índices de natalidad. En España ya cayó el índice de natalidad por debajo de la tasa de reposición. En Estados Unidos las partes más ricas también. En Japón hace rato. Es decir, la especie humana va camino a la caída de la civilización. O sea, en el fondo, no de la civilización, de la especie. O sea, cada vez van a nacer menos humanos. ¿Entiendes, no? Aunque haya más personas, la tasa de natalidad viene descendiendo dramáticamente desde 1905. Esto se conoce como la transición demográfica. Y es un problema. A ver, o sea que, nada, hay muchas cosas para dilucidar. Por lo pronto, seguro que para ponernos de acuerdo en algo entre los carnívoros y los frugívoros, ninguna crueldad innecesaria es justificable. Y probablemente está claro que podemos coincidir en que la comida chatarra y los alimentos hurtas procesados y los pesticidas son una pésima, pésima opción para el ecosistema y para nosotros. ¡Gracias!